Me gusta todo de ti, me gusta tanto tu voz Que yo pudiera escucharte todo el tiempo, mi amor Me gusta todo de ti, eres mi fascinación Que si llegara a perderte yo me pierdo, mi amor Quiero ser, quiero ser, todo y más de ti Quiero ser de ti La brisa que sientas pasar, quiero ser la sombra que te cuidará Quiero ser la luz que ves al despertar Quiero estar presente siempre en donde estás La luna que te alumbrará, quiero ser la noche que te arrullará Y quiero ser tu llanto de felicidad Quiero despertar por siempre junto a ti Me gusta todo de ti, tus ojos son como el sol Pues dan calor a mi vida y le dan sentido a mi voz Me gusta todo de ti y te lo vuelvo a decir Hey por favor no te vayas, me vuelvo loco sin ti Quiero ser, quiero ser, quiero ser, todo y más de ti Todo lo que tú soñaste, todo quiero ser de ti La brisa que sientas pasar, quiero ser la sombra que te cuidará Quiero ser la luz que ves al despertar Quiero estar presente siempre en donde estás La luna que te alumbrará, quiero ser la noche que te arrullará Y quiero ser tu llanto de felicidad Quiero despertar por siempre junto a ti